¡Suscríbete! Gatito, ¿Te acordás de mí? ¡Clegáte los bigotes! ¡Papachupenya! ¡Támate, amigo! ¡Soy Mike Wadowski! ¿Vas a llevar este gordo a Brasil? ¿Vas a andar por el Botafogo y por Flamengo con eso? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Acá va a ir bien, amigo. ¡Claro que sí! Sí, te puedo decir, por ejemplo, primera fecha, Costa Rica, una papa. ¿Inglaterra? Ganamos. ¿Cuáles de Suárez? ¿Cuántos? Tres. ¿Italia? Empate. Te digo algo, ¿Argentina-Nigeria? Gana Argentina, amigo. Es más, te digo los goles y todo. ¡Opa! Debuta Higuaín, después lo sigue Messi y después el Can Aguero. ¡El sucesor del Pulpo Pobre! ¿Y después qué más? ¿Qué quieres? Te lo puedo decir. Van a ganar los tres partidos, quédate tranquila, ¿sabes? ¿Y el cuarto? ¿Y el cuarto? ¿Y el cuarto? ¿Qué? ¿Van a ganar 4-0? Yo dije a tres. El cuarto partido. El cuarto partido, no se sabe todavía. Pero te voy a decir algo, lo voy a adelantar aquí. ¿Qué fecha estamos? Y hoy es 10 de diciembre. ¿Cuál es la final? Argentina-Braciel, amigo. ¡Opa! ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque lo sé. Porque estuve haciendo cargos. Serio, octavos. Ahí. Chicos. ¿Cómo ve el fin de semana los dos partidos que se van a jugar? Yo creo que va a ser un doble empate y quizás la gente de Oedo se pueda hacer con él. ¿Cómo? ¿Y hay un Vélez San Lorenzo? Sí, creo que lo veo un empate. De esos cuatro equipos, ¿quién es el campeón? Creo que no hay dudas. ¿Quién? ¿Newer? San Lorenzo de Almagro. ¿La cultura de él? Porque ha sido el mejor. No. ¿Tú ya es? Has sido campeón en el campeonato pasado. ¿Qué quieres? Todas las copas. ¿Qué quieres? Alzarte con todos los lauros. ¡Maza! Sí. ¿No seas egocéntrico tampoco? Tranquilo. Yo respeto mucho a la lepra, pero creo que este año... Estuvieron esperando a él. Sí. ¡Cecha! ¡Cecha! Tuve que hacer análisis.